Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A mis hermanos por ser parte fundamental en mi vida, a mis catedráticos, en especial a la licenciada Varinia por enseñarnos el significado de la puntualidad, al licenciado Vázquez por instruirnos en el hábito de la lectura y en especial al Centro Universitario de Petén por otorgarme la oportunidad de superarme a través de una educación con principios y valores científicos y humanos. Gracias. 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 Gracias.